¡Suscríbete al canal! En comisión fueron modificados, hemos hablado de esto, ya que los liderados por Guido Manini Ríos cambiaron su postubre y votaron con el resto de la coalición, un sustitutivo que deja por el camino lo que se había acordado la semana pasada. El nuevo texto que fue modificado y votado en el Senado volvió a diputados para su ratificación. Vamos a estar hablando de este y otros asuntos con el diputado, precisamente de Cabildo Abierto, Álvaro Perrones. Perrones, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. ¿Esta era la última gran parada que tenía la coalición por delante antes de que termine el periodo legislativo? Bueno, es cerrar una tapa, cerrar un trabajo de un proyecto de muchos años que venía del gobierno anterior, mucha negociación, mucho intercambio. Y bueno, se terminó cerrando en el Senado, viene a diputado, como hablábamos ahora antes de arrancar el bloque, y ahí se va a poner a votación. Los puntos principales tienen que ver, sí, con los minutos gratis para que todos los partidos políticos que se vayan a presentar tengan espacio de comunicación. Transparentar, de alguna forma, lo que son los ingresos del financiamiento de los partidos, y poner sanciones, que eso no existía antes, que antes no estaba. Bueno, en este caso, para quienes incumplan, hay sanciones que son importantes, sanciones económicas, que tienen que ver con multas de hasta 50 mil dólares. Son pasos que, bueno, que de alguna forma fortalecen lo que es la democracia y la transparencia de los partidos políticos. ¿Es suficientemente clara la ley o te parece que va a poder cumplirse concretamente esto del control? Porque es uno de los temas, ¿no? Se hace la ley, aparecen un montón de controles, pero después no hay presupuesto o no hay elementos reales de control. Bueno, esa fue parte de la discusión, que el control lo iba a hacer la Corte Electoral, pero la Corte Electoral no tiene recursos, ni recursos humanos para poder hacer el control. Lo interesante de esta ley es que, bueno, que pide ayuda al Tribunal de Cuentas y a la Senaclaft. Me parece que ahí, entre todos, pueden hacer el control. Hay un tema así con las multas, la ley no es completa, nosotros vemos que hay deficiencias a unir la ley, porque cuando se ponen las multas, las multas también se pueden recurrir, se puede iniciar un proceso. Y ahí yo no sé si la Corte Electoral tiene un equipo jurídico como para estudiar ese tipo de recursos. Claramente para todo eso se van a precisar más recursos económicos por parte de la Corte Electoral. Es un primer paso. Hay mucha cosa que en la realidad política pasa en el día a día, que se escapa del financiamiento, que si bien no son los grandes gastos, pero son los pequeños gastos de la política, que esta ley no va a alcanzar. Pero es un primer paso. Por eso lo destacamos y nos parece importante. Ustedes directamente, digo porque la negociación tuvo muchas idas y vueltas, ahora la instancia es votar en diputados. Cabildo Abierto va a votar lo que viene del Senado. Esa decisión está tomada, no va a haber más sorpresa, más allá de que formalmente se puede o votar todo lo que viene, o rechazarlo porque es tercera Cámara. Cabildo Abierto va a apoyar lo que ya se ha definido. Sí, sí, al momento tenemos eso, lo que se votó en el Senado va a venir a diputados y todo indica que en las próximas horas en la coordinación interpartidaria se va a definir el día de la sesión y se va a terminar votando. Hay algunos artículos que Cabildo Abierto no votó en el Senado, que tienen que ver, bueno, nosotros entendemos que viola el principio de igualdad, que es el pago diferencial a las listas y sectores que encabezan mujeres por encima de los hombres, para la gente que nos está mirando. Todos los candidatos a diputados y senadores y el candidato a presidente cobran los votos, eso tiene una división, va un 20% al candidato a presidente, un 40% al primer candidato al Senado y un 40% al primer candidato a diputado. Eso se paga un precio a través de esta ley, las listas que encabezan las mujeres o los sectores que encabezan las mujeres cobrarán un 15% más y un 20% más. Eso nos parece... Si ocupan efectivamente el lugar por el que fueron votados. Exactamente, independientemente, eso es una parte de un artículo, hay otra parte del artículo que dice que las que encabezan las listas podrán cobrar también, que ahí deja lugar a posibles arreglos, que la lista la encabeza a una mujer y que después termine renunciando. A eso iba, en realidad tampoco es tan lineal, porque lo encabeza a una mujer, está ese dinero, pero esa mujer puede ser ministra, por ejemplo, mañana, y no va a tener ese lugar. Exactamente, porque después de la elección, todos los partidos políticos, los candidatos tienen un plazo en el que cobran los votos. Puede pasar ese plazo, cobrar los votos y después a esa mujer dar un paso al costado. Perfectamente eso puede pasar. Hay una parte que dice que es para las mujeres que efectivamente ocupen el cargo y hay otra parte que es para los candidatos que encabezan las listas. Puede ser candidata que encabezan las listas y no sea electa, y va a cobrar el 15% más. Pero puede cobrarlo incluso si se va, porque la ley es bastante clara en que tiene que tomar ese lugar, ¿no? Usted, creo que en 90 días ya está cobrando los votos, no recuerdo exactamente, puede pasarlo en 90 días, puede pasar, ¿quién le impide a usted que renuncie o que se vaya? O que sufra algún tipo de enfermedad o que tenga que renunciar o lo que sea. El dinero ya lo cobró. No hay estipulado en ningún lugar que diga, no, si usted deja el cargo tiene que devolver el dinero. Eso quedó abierto. Entiendo que el sistema político uruguayo no lo va a hacer, pero es algo que queda, que no queda claro y que da esa posibilidad. Ustedes están en contra tanto del pago diferencial como de, y esto no está en esta ley en particular, de las cuotas en sí mismo. También me imagino que lo que ya está establecido y vigente, que es un tercio por lo menos de los votos para cada género. A ver, un comentario sobre el punto anterior. Tenemos ejemplo en cuanto a la cuotificación de listas armadas al Senado que han renunciado al Senado y se han quedado en diputados, ¿no? Tenemos un ejemplo en el periodo anterior de Álvaro Delgado y Graciela Bianchi. Bianchi había salido electa tanto diputada como senadora, renunció al Senado y su suplente era Álvaro Delgado, quien terminó ocupando ese lugar. En este periodo no tengo presente que se haya repetido. No, en este periodo no lo tengo, no reconozco ningún caso ahora. De todas formas, ustedes no están de acuerdo con las cuotas, ¿no? Nosotros con las cuotas no estamos. Ese aspecto y esa finta de la ley que se hizo en su momento no les molesta porque en el espíritu usted no lo comparte. No lo compartimos y Cabildo Abierto tiene un antecedente de ser el partido político con mayor cantidad de mujeres integrando las listas y encabezando listas. No, sin ser el Frente Amplio tenía listas paritarias. Cabildo Abierto tenía más presencia de mujeres que de hombres. Bueno, entiendo que sí. Hay algún informe sobre eso, de la cantidad de mujeres en las listas. Y bueno, hay mujeres que encabezaron y salieron diputadas. Ah, mujeres encabezando listas. Por su vista propias. No es un tema que... No está en nuestra agenda, no está en nuestra agenda cambiar la cuotificación. Sí estuvimos en contra en esto de la paridad. Por eso mismo que decíamos que viola el principio de igualdad. En el caso de las listas de Cabildo, teniendo en cuenta que se va a aprobar el tema del pago diferencial si encabezan mujeres, ¿lo van a pensar? ¿Van a poner más mujeres encabezando las listas por lo menos? Las listas a diputados en Cabildo las saca cada candidato por su cuenta. Nadie pone a nadie en ninguna lista. Se presentan los candidatos y sacan su lista. Así fue la elección pasada. Hay varias, sí, candidatas mujeres. Yo no creo y estoy convencido de que Cabildo Abierto haga alguna cosa para poner a una mujer en una lista para cobrar un 15% más de los votos. Lo descarto totalmente. Hay muchas candidatas mujeres en Cabildo. Esa es la realidad al día de hoy. No estamos de acuerdo con lo que se votó. Por eso el Senado se argumentó en contra y los tres senadores de Cabildo votaron en contra. Yo arrancaba la entrevista preguntando si esta era la última gran parada que tenía la coalición a nivel de la legislatura. Pensando en los desafíos que tenía esta coalición por delante desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista de gobierno, estaban todas las especulaciones de las cuales nosotros éramos parte. Bueno, ¿cuánto aguanta esta coalición que es tan nueva si resiste hasta el final del periodo o no? Y así se fueron sorteando los obstáculos. Primero fue el presupuesto, la LUC, los distintos temas duros que tuvieron, además, negociaciones duras, la reforma de la seguridad social, etc. La ley de medios era uno que también generaba muchas diferencias a la interna de la coalición y finalmente se pudo resolver o se está resolviendo ahora, falta la votación en diputados. ¿Queda algún otro proyecto grande por delante y vinculado a eso? Bueno, ¿cómo evalúan desde Cabildo Abierto cómo funcionó la coalición en ese sentido? Yo creo que la coalición ha tenido crecimiento y se ha ido, de alguna forma, aceitando el funcionamiento. Sí hubieron instancias duras, de negociación dura, como decías tú, como la ley de la reforma de la seguridad social. El proyecto de financiamiento del partido político no es solo un proyecto de la coalición, fue un proyecto de todos los partidos que se votó por unanimidad y que venía anteriormente. La coalición todos los días es un aprendizaje, nos vamos conociendo más, claramente todo indica que de haber un nuevo gobierno de coalición va a ser otra coalición con otro funcionamiento, donde se va a poder lograr concretar esa mesa que nosotros hemos pedido, que han pedido otros partidos políticos de negociación, de mayor diálogo entre los distintos líderes para poder acordar los temas sin que vayan, de alguna forma, al legislativo proyecto del Ejecutivo, donde no haya una negociación previa y se terminen dando discusiones fuertes. Nosotros entendemos que la próxima coalición va a ser así, en caso de que haya un gobierno de coalición. Nosotros nos sentimos conformes, hay cosas que no llegamos, que no pudimos y que por ahí quisiéramos tener un poco más de presencia, como son las políticas de seguridad, hay algunas políticas económicas que hemos hablado acá muchas veces, sobre todo en instancia de presupuesto, rendición en el cuento, que también tenemos diferencias, tenemos distintas visiones, pero bueno, somos cinco partidos. Ahora, a mí me interesaba preguntarle sobre el modo de hacer política que ha demostrado Cabildo Abierto, porque ahora con la ley de financiamiento de partidos políticos lo volvimos a ver, pero es casi que sistemático cómo es el socio que de manera constante se desmarca del resto del oficialismo, se ha transformado casi que en la piedra, en el zapato que tiene el gobierno a la hora de poder alcanzar las conquistas que se propone. Son innumerables los ejemplos para citar en este sentido. Sergio Botana incluso estuvo aquí la semana pasada y cuando le preguntábamos sobre esta sorpresa de que Cabildo Abierto iba a votar con el Frente Amplio, decía, y bueno, este es el modus operandi de hacer política que eligió Cabildo Abierto. ¿Ustedes tienen alguna reflexión o alguna valoración de cómo se están desempeñando por ser siempre el socio que le suelta la mano al oficialismo? Tendríamos que analizar en votaciones con el Frente Amplio quién ha votado más, porque el Partido Nacional ha tenido muchas votaciones con el Frente Amplio, el Partido Colorado también, la ley de aeropuertos fue una, este tema del aumento del cobro de los votos, es una ley que vota al Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado. Yo creo que se marca mucho más cuando Cabildo Abierto marca su impronta y de repente toma la agenda de los medios y llama la atención. Cabildo Abierto tiene así su impronta, como decía recién, tenemos nuestras diferencias adentro de la coalición de gobierno, tenemos nuestra visión de país. Ahora, somos un gobierno de coalición, donde todos nos necesitamos. Si para las principales leyes no están los votos del Partido Nacional, en el oficialismo no sale. Si no están los votos del Partido Colorado, no sale. Si no están los de Cabildo, no sale. Por eso la negociación es constante, tiene que ser continua. Y así se debe entender un gobierno de coalición. Hay expresiones en el pasado que fueron desafortunadas, como el caso del ex Canciller Bustillo, cuando dijo este gobierno del Partido Nacional. Hay algunos que no entendieron aún que es un gobierno de coalición. Esto es un gobierno de coalición, y yo creo que tenemos que entenderlo más y caminar más y mirar en el futuro, de que realmente tenemos que ser una coalición y no de un partido con nosotros. Está clarísimo que es un gobierno de coalición. Ahora, lo que aparentemente parece mostrar Cabildo Abierto es una falta de coincidencia en temas que para el gobierno son importantes avanzar, conseguir, concretar, y la piedra en el zapato, insisto, lo que lo tranca es Cabildo. Y hay innumerables ejemplos. La coincidencia que tenemos adentro de la coalición es el compromiso por el país, es lo que nosotros firmamos. Fuera del compromiso por el país, todos los partidos políticos han tenido iniciativas desde el Ejecutivo o desde el Legislativo, por fuera del compromiso por el país, que han tenido que ser negociadas. Ahora, nosotros estamos convencidos de lo que negociamos. En la ley de financiamiento de partidos políticos, en el caso de los minutos gratis, para que todos puedan expresarse, es un convencimiento que tenemos, y por eso lo peleamos, se logró convencer al resto de los partidos que se terminó votando. Y a nivel de... Hay una diferencia en cantidad de minutos, llevó a la negociación y así se votó. Y a nivel de estrategia electoral, ¿creen que este desempeño político que han demostrado puede tener alguna consecuencia? Porque si vemos hoy las elecciones que justamente presentó, los números, perdón, de las encuestas que justamente presentó Cifra, en el día de ayer, si las elecciones de octubre fueran hoy, Cabildo Abierto estaría recogiendo apenas un 3%, casi 8 puntos. Ahora le hago un comentario de esa encuesta. Nosotros todas estas actuaciones no las hacemos en función de lo electoral. Estamos convencidos de que es lo mejor para el país. Estamos convencidos de que había que atacar el tema del endeudamiento. No logramos el acuerdo político, salimos a recolectar la firma. O sea, como ejemplo, nosotros actuamos convencidos de lo que es lo mejor para el país, lo mejor para la sociedad. En cuanto a las encuestas, no estamos mirando nosotros esas encuestas porque hemos sido críticos. Nosotros interpretamos que la gente elige cuando elige candidato por encima del partido político. Cuando usted mira las encuestas, que algunas empresas han empezado a cambiar su forma de encuestar y ponen candidato a candidato, ahí Manini, que es la figura reconocida más allá que Cabildo Abierto, las encuestas están dando 7, 8, 10, algunas. Entonces, bueno, cambia sustancialmente la encuesta en la forma de encuestar cuando se pregunta por partido o por candidato. Así que nosotros no estamos prestando atención a esas encuestas, la verdad. Vinculada a la discusión sobre la ley de financiamiento de los partidos políticos, estaba también la discusión sobre la ley de medios. Ahí hay un artículo que promovió Cabildo Abierto, que ha generado un ruido enorme, el artículo 72, que dice que los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Sigue el artículo, pero creo que queda graficado. Ahí eso ha generado diferencias en la interna de la coalición. Se ha entendido que ha sido parte de la negociación para que la ley de medios saliera, que ese artículo que promueve Cabildo Abierto estuviera incluido allí. Hay muchos actores de la coalición que están en contra de él. Incluso algunos han manejado la posibilidad de que esto ahora se tiene que aprobar porque fue parte del acuerdo político que eventualmente el Presidente de la República vete ese artículo, se ha manejado por parte de distintos actores. Primero, ¿cómo defienden el artículo desde parte de Cabildo Abierto? Y segundo, ¿qué piensan de esta posibilidad de que eventualmente superada la instancia parlamentaria aparezca la instancia del veto presidencial sobre el artículo? A ver, el artículo empieza con algo fundamental, el derecho al ciudadano. Bueno, este artículo le da derechos al ciudadano. Así es el primer punto del artículo. Se han firmado varios compromisos en el pasado a través de GAPU y con otros gobiernos que tienen que ver con las noticias falsas. Y este artículo de alguna forma viene a dejar en una ley parte de todos esos compromisos que se han firmado. ¿Es de alguna forma llevarlo a que termine en una ley más allá de todos esos compromisos que se toma, que se juntan todos los partidos? No queremos la noticia falsa, toman los partidos compromiso, bueno, de no promover ni difundir noticias falsas o noticias que no se han comprobado. Y bueno, de alguna forma todo ese compromiso llevarlo a algo que quede en una ley, una ley que no tiene sanciones. De alguna forma es un paso a la bandera. Bueno, no sé si un saludo a la bandera porque... Me parece una buena práctica legislativa hacer saludos a la bandera a través de las leyes, diciendo cosas que después no hay quien las controle, que eventualmente no se saben cómo se aplican. ¿Cuál es el sentido? Saludos a la bandera en leyes deben haber... Un millón. Un millón. Pero no es una buena práctica legislativa, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, pero todo tiene un primer paso. Y me parece que atacar las noticias falsas de alguna forma... Pero esto no es un artículo de esto. No tiene nada que ver con las noticias falsas. La noticia falsa, de hecho, ni siquiera aparece. Bueno, es el espíritu con el que el artículo fue... ¿Las noticias falsas es el espíritu? Es parte, es parte. Pero ¿y eso qué tiene que ver con lo que plantea el artículo sobre el primer punto, ¿no? Los ciudadanos tienen derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Sí, de los medios de comunicación que están en esta ley. De los medios de comunicación que tienen concesiones del Estado. Claro, pero ¿qué tiene que ver con las noticias falsas eso? Y bueno, las noticias falsas se han difundido. ¿Cuánto tiempo estuvimos mirando ataques a Orsi por un caso falso? Es el caso más cercano que tenemos. ¿Cuántos preámbulos se hizo? Eso no es una noticia falsa. Pero eso no entra en el caso del periodismo. Pero es una denuncia falsa, el ejercicio del periodismo, pero también del periodismo y de la investigación del periodismo para llegar a una noticia falsa. Porque del caso Orsi lo pusieron allá arriba como un caso casi consumado. Y después también lo hicieron un caso falso. Pero vamos a aclarar, no, no, vamos a aclarar porque no tiene nada que ver. Lo que pasó con Orsi apareció. Una denuncia de una persona que dijo que había ocurrido la situación que después se desdijo. Pero eso no es una noticia falsa. Bueno, en todo caso el periodismo fue el que avanzó, a algunos les gusta, pero no les gusta la forma en que ocurrió, pero fue el periodismo el que consiguió el testimonio de la persona reconociendo que había sido... Hay un preámbulo a la hora de exponer determinadas noticias que por ahí no es el correcto. Pero bueno, el espíritu de esto es atacar las noticias falsas. ¿Ustedes recibieron asesoramiento de periodistas o de gente vinculada al universo de los medios de comunicación? Porque uno lee esto y la verdad que da la sensación de quien lo redactó. Tiene un profundo desconocimiento de lo que es ejercer el periodismo. De hecho, recién lo acaba de dejar en evidencia porque confunde noticias falsas con denuncias falsas. Hay como problemas de conceptos muy grandes... No, no, cuando ustedes... Perdón, para marcar la obligación de determinar cómo se tienen que ejecutar los programas y espacios que emitan análisis periodísticos. Marcar el deber, la obligatoriedad de que los periodistas brinden comentarios y valoraciones de manera completa e imparcial. No dice periodistas el artículo, sí. Bueno, pero... Bueno, está para regular la actividad del periodismo. Pero es importante... Vamos a hablar de los conceptos centrales para poder avanzar. ...trascribir lo que dice... Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información y análisis de comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria y riguroso. En la ley de medios también hubo una gran discusión en cuanto a la concentración de los medios y la extranjerización de los medios. Y esto también viene de una ley que hubo que hacer en Italia, que lo hemos hablado acá, de este artículo ya hemos hablado acá, que hubo que hacer cuando Berlusconi tenía una gran concentración de medios y era todo para él. Y hubo que hacer una ley para que no tuviera el completo poder de los medios. No, pero justamente es bien interesante el ejemplo porque uno entiende que el espíritu de aprobar normativas que vayan en contra de la concentración de los medios... Hago un paréntesis, porque nosotros estamos involucrados en esta discusión, entonces siempre es un poco incómodo, hay que decirlo, somos parte de alguna forma interesada o aludida por la ley, está bien que el conflicto de interés quede arriba de la mesa. Pero volviendo a lo que usted decía, ir en contra de la concentración de medios o tomar medidas para regular de qué forma se puede dar la concentración de medios, tiene el espíritu justamente de asegurar cierta pluralidad y que no haya un grupo que se quede con todos, sino que haya distintos actores que tengan y que aseguren cierta pluralidad a la hora de manejar la información. Justamente porque no se espera que todos los medios cubran de la misma manera toda la información. Si yo tengo un artículo que lo que dice es la información se tiene que manejar así y así y así, no importa si tengo un grupo económico o 10, porque en definitiva estoy reglando cómo tienen que manejarse los medios de comunicación. Si yo tengo pluralidad de medios en el sistema, cada uno tendrá su perfil, su énfasis, su línea editorial y de esa forma se va construyendo la pluralidad, no porque hay una forma reglada y reglamentada por ley de cómo cada medio debe operar. Y entonces no importa si hay uno o hay... ¿Me explico el punto que quiero poner arriba de la mesa? Sí, el espíritu del artículo es ese. No hay más que eso en este artículo. Evidentemente sí, genera molestias, ha generado molestias. No se responde mucho, a todos contestamos es el espíritu. Mire, yo tengo a tres periodistas en Fiscalía. Hay veces que bajo el ejercicio del periodismo se puede decir cualquier disparate y no todo. Ah, usted ha denunciado. Sí, ha denunciado. Tengo a tres periodistas en Fiscalía. ¿A quiénes ha denunciado? Le voy a dejar en la reserva. Porque también difunden cualquier disparate. Alguien llama, hace una denuncia... Pero este artículo no soluciona ese problema. Perdón que insista, este artículo no soluciona ese problema. Es algo que va a una ley. Pero no lo soluciona. O sea, no soluciona el hecho que... Ningún artículo, ninguna ley soluciona todos los problemas. No, no, pero este artículo no soluciona lo que usted está planteando sobre el espíritu. Este artículo no hace que un periodista no pueda decir algo, como usted entiende, equivocado, un disparate o lo que sea. No, no impide que lo diga porque no tiene sanciones. No, no, pero no lo impide tampoco el texto. Lo pasa a estar escrito en una ley. Todos esos compromisos que se han tratado en el pasado, que APU ha redactado en algunos casos, nunca han llegado a ningún lugar más que un compromiso y una firma y una exposición pública. Ustedes no recibieron, lo que le pregunté recién, no recibieron el asesoramiento de ningún periodista o profesional vinculado al mundo de la comunicación para redactar esto, ¿no? Cabildo Abierto tiene sus asesores, no tengo conocimiento de quién fue, pero sí hubo un estudio de ese caso, del caso, bueno, de lo que pasó en Italia con Marlusconi. ¿Las denuncias a periodistas fueron por información falsa? Sí, difamación y curia. La última, porque era la pregunta original que tenía. ¿Qué pasa si el Presidente de la República veta este artículo como algunos actores han manejado? Es una posibilidad que tiene el Presidente, claramente, del veto. Acá hubo una negociación política, para que el proyecto saliera. Entendemos que no debería pasar eso, pero después está el Presidente. Álvaro Perróni, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora, con solas 9.39, hacemos un corte más. Al regreso...